Aquí tenemos una policía descompuesta que te amenaza, aquí tenemos las autodefensas gaitanistas que te amenazan, aquí tenemos fuerzas oscuras que matan líderes sociales. Lastimosamente en Colombia, para poder ser escuchado, hay que hacer algo. Cualquiera que piense diferente a ellos, son enemigos. ¿Qué Estado estamos? ¿Qué gobiernos está gobernando? Hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras. Disculpe las molestias, estamos transformando el país. A ver, estamos aquí en Cali, detrás mío está o estaba la estatua de Sebastián Débil Alcázar, que fue el fundador de Cali. Pues las protestas que se han hecho en el 2019 en el país, produjeron aquí en Cali un cambio. Los indígenas Misak decidieron tumbar la estatua, cosa que fue considerada por muchos estratos como un acto de violencia. Y los indígenas dijeron que lo hacían porque el Sebastián Débil Alcázar había sido no un fundador, sino un perpetrador, porque había matado a su gran jefe. Esto nos sirve de marco para el capítulo que vamos a tratar, que es la traición que tiene la democracia colombiana de reprimir los movimientos sociales y la protesta social a través de las vías de la fuerza. ¡Gracias! 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 Un político que fue muy conocido en su época porque era un liberal así, raca mandraca, llamado Darío Echandía, dijo, un poco cansado de la manera como convivía la represión con la institucionalidad democrática, dijo que la democracia colombiana se comparaba o era similar a un orangután con sacoleo. Es decir, que la democracia colombiana era una farsa, un simulacro de, y que utilizaba las formas para vestirse de seda, si se quiere decir, arroparse con ellas y ocultar la verdadera naturaleza de la democracia, que era la represión. Yo comparto esa definición. La democracia colombiana es una farsa que ha sabido disfrazar con elegancia, su etus brutal. La democracia colombiana ha interiorizado la represión con una facilidad que envidiarían hasta las dictaduras. Y la gran excusa ha sido la guerra, el conflicto. La criminalización de la protesta fue un ejercicio político muy conveniente. Cumplía con muchos objetivos al mismo tiempo. ¿Qué sucedía en el escenario de conflicto? Acusar a quienes protestaban o se movilizaban socialmente de estar de una forma u otra vinculados con los grupos insurgentes. Hacía varias cosas. Uno, deslegitimaba las razones que los llevaban a la calle. Entonces, si están vinculados con los grupos insurgentes, no es necesario atender los reclamos. Y dos, disuadía a la gente de salir a la calle. Porque cualquier ciudadano que simpatizara con lo que aquellos que se estaban movilizando ponían sobre la agenda, pues simplemente pensaba si esto es asociado con la guerrilla, no sé, como que ponía un velo de duda sobre el ejercicio de la movilización social que llevaba a que la gente no participara en ella por miedo o por resultar estigmatizado. Yo creo que hay unas visiones partidistas, ideológicas que han tratado de justificar mucho la violencia, el uso de la fuerza. Colombia tiene uno de los armamentismos sociales más bárbaros del planeta. Es decir, en estos últimos años algunos muy suavecitos dicen que se han triplicado el número de armas en las ciudades. Yo no sé cuántas. Es que el ejercicio y la labor de la policía y de la fuerza pública todavía está muy mediada por la lógica del conflicto armado. Entonces es muy difícil pedirle a la fuerza pública que utilice el chip de proteger a la ciudadanía en el escenario de protesta social y el chip de la amenaza interna y de la lógica del conflicto armado cuando esté combatiendo la insurgencia. Porque en Colombia se fundieron las dos lógicas por cuenta de este contexto tan particular que era el conflicto armado. Yo soy líder social desde hace muchos años y actualmente uno de los voceros de los puntos de resistencia acá. ¿Por qué hacen los bloqueos y cómo le explican a la gente? Bueno, nosotros bloqueamos como un ejercicio de resistencia como un ejercicio efectivamente para incomodar porque incomodar de hecho ya es un acto de pedagogía en el marco de la normalidad. Que la gente sepa que estamos en paro que la gente sepa que las cosas están mal y que la gente sepa que estamos negociando con el gobierno como jóvenes. Yo estoy aquí porque estoy cansado ya hace mucho tiempo no solamente este mes vengo luchando vengo luchando hace mucho tiempo porque estoy cansado de las injusticias de que no hay empleo de que no hay estudio de que no hay un buen estudio estamos cansados de la pobreza. Nosotros somos jóvenes estudiantes y nosotros hemos pasado por lo que muchos han pasado necesidades. Y pues digamos que uno como estudiante se pregunta ¿por qué invierte falta plata en el ESMAD y no en el estudio? Nosotros digamos que eso también es indignante y que nos maten los líderes sociales que se maten tantos líderes sociales al año que maten tanta gente al año y no se ha ganado en este país. Esta manifestación es muy bonita porque nos da la oportunidad de poder mover nuestro cuerpo nuestro templo de la manera que nosotros queramos en un momento pues donde nos han reprimido tantas cuestiones sobre todo a nivel artístico. Yo diría que nos equivocamos al principio porque nos enfocamos demasiado en el vandalismo y en la destrucción. A mí me duele o sea yo he trabajado con el mío pues que es un sistema imperfecto pero me dolió profundamente y estuvimos quemando las estaciones. Yo no veía qué lográbamos con eso como sociedad. Entonces sí fuimos muy al vandalismo y a la violencia y no lo suficiente al diálogo a la escucha a qué hay detrás de esto a también los abusos de la fuerza pública y ahí pues hemos ido teniendo una visión mucho más equilibrada que es lo que se requiere porque pues aquí dicen la derecha dice esto es una conspiración internacional de la izquierda para instaurar el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI en Colombia. La izquierda dice esto es una conspiración de la derecha para declarar la conmoción interior para que se levanten para que se suspendan las garantías constitucionales y las cortes y liberar a Uribe de sus... Así estamos así estamos en los extremos y no esto es un sancocho de cosas buenas, malas, regulares gente con reclamos sumamente justos que ha sufrido cantidades que está mamada y desesperada y no tiene más y otros elementos más complicados y también pues uso de la fuerza proporcional justificado y uno ve a veces pues el ejército y la policía levantando de común acuerdos bloqueos y también seguramente abusos y es una situación complejísima no se puede caricaturizar pues como lo hacen ciertos extremos. Esta democracia de etiqueta que siempre se viste de gala pues fue la misma que en los años 20 reprimió una huelga de los trabajadores de banano de la United Fruit Company y que terminó en la masacre la masacre de las bananeras que afortunadamente García Márquez sacó del olvido en 100 años de soledad pero también pero también es la misma democracia que en los 40 le abrió espacio a la marcha del silencio la de los candelabros la de las vedras la de las luces y que se hizo precisamente para denunciar los atropellos del gobierno de ese momento contra la oposición y que terminó en qué en el asesinato de su líder el muy importante político Orgeliezer Gaitán ese fue el comienzo de la época más grotesca en términos de violencia y que se escribe hoy con V mayúscula bajo este estado de derecho de lo que muchos llaman como la democracia más antigua de América Latina se produjo el paro cívico del 14 de noviembre de 1977 el más importante en términos de movilizaciones sociales y también el más violento algunos sectores de Bogotá se convirtieron en barricadas de resistencia se bloquearon calles se quemaron carros ese día salieron a marchar liberales gente de izquierda trabajadores estudiantes el gobierno consideró esta marcha como un complot del comunismo y la reprimió de manera violenta 20 personas murieron alrededor de 500 personas heridas y centenares fueron capturados de manera ilegal y llevados al estadio El Campín y Plaza de Toros aunque la izquierda radical llegó a pensar que estas manifestaciones multitudinarias significaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina lo que realmente sucedió fue que vino uno de los peores momentos de la democracia colombiana en términos de represión que se impuso a través del estatuto de seguridad una camisa de fuerza que constreñía los derechos de movimiento de pensamiento de expresión muchos otros además pero que además permitió la tortura a los presos políticos La constitución del 91 sirvió para oxigenar una democracia que venía asfixiándose pero a pesar de que hubo avances en materia de derechos la represión siguió su camino A comienzos del 2002 al amparo de la política de seguridad democrática se impuso el todo vale con la excusa de la guerra contra las FARC y se produjeron capturas masivas se chuzaron a periodistas a políticos de la oposición y se le entregó el DAS al paramilitarismo y al narcotráfico La manera como el Estado colombiano ha decidido reprimir los movimientos sociales a través de la historia ha seguido persistiendo incluso después de que las FARC la guerrilla más importante del continente diría yo se desmovilizó en el acuerdo de paz que se firmó en La Habana y se quedó desde luego el país sin el enemigo interno que era una razón para la cual se podía abrir nuevas ventanas para que la protesta social saliera y se tratara de una manera distinta sin embargo como estamos viendo hoy en las marchas y las protestas del 2019 que se iniciaron en esa época y que han perdurado hasta hoy que tienen a Cali como estamos acá en una protesta continua lo mismo que en otras ciudades del país pues demuestran que se sigue utilizando el mismo modus operandi que en el pasado es decir que hay desapariciones imagínense desapariciones hay jóvenes desaparecidos hay capturas ilegales arbitrarias también hay muertos y no sabemos ni siquiera cuántos cuando una figura del estado una figura del gobierno acusa a la protesta social de estar por ejemplo vinculada con grupos ilegales casi que le está dando un cheque en blanco a la fuerza pública para que la trate como si fuera un actor ilegal y lo que dice la corte es mire no se necesita que el presidente le dé la orden a la policía de reprimir la protesta si el presidente está diciendo que la protesta está vinculada por ejemplo con organizaciones guerrilleras eso puede ser interpretado dice la corte como una orden de tratar a quienes se están manifestando como si fueran un grupo insurgente por eso es que es tan peligrosa la estigmatización entonces han salido con el cuentico de uno estamos financiados por grupos al margen de la ley dos que dicen que esto es culpa de Petro tres que nosotros nos pagan bueno lo primero aquí no hay ningún grupo al margen de la ley aquí estamos dando la cara a los pelados del barrio de mí pueden averiguar quién soy yo no tengo un problema de decir en qué trabajo dónde vivo aquí no estamos delinquiendo en última que culpa de Petro hombre señor acá no ha dado un agua igual que Marta Lucía igual que Fajardo ellos y sus elecciones el otro año y el otro año vemos cómo es el bailado ahora uno acá se preocupa más es por qué va a hacer al almuerzo bueno yo decidí esto porque no hacía parte primeramente pero el primer acontecimiento que hubo en el rompo y que fue el ataque que tuvo las autoridades hacia los jóvenes me quedé en ese acontecimiento que hubieron muchas masacres hay que llamarlo así del estado hacia los jóvenes ¿por qué digo esto? porque yo lo evidencié yo lo vi yo lo vi que vi del mismo Goe atacando con fusil a los jóvenes matándolos entonces es algo que para mí me impactó yo dije ¿en qué estado estamos? ¿qué gobierno nos está gobernando? nos tiraron gases para para dispersarnos como no nos dispersamos nos comenzaron a dar tiros nosotros pensamos que eran tiros normales pero ya vimos cuando comenzaron a pasar los tiros en los escudos porque eran metras eran fusiles con unas balas de punta comenzamos a ver que los compañeros estaban cayendo en ese momento cuando estaba cayendo y al tirar las bombas de los gases nosotros comenzamos a tirar los gases hacia los policías en ese momento cuando yo me paré me pasó un tiro en el dedo a los otros compañeros le pasó un tiro en el tulor a otros compañeros en las nalgas en las piernas y a todos ese día ante la luz del día se vio que ya habían personas de civil con personas policiales atacando la primera línea no era solo la policía ¿qué te pasó? ¿una bala? una bala pasó por el costado izquierdo por la parte de arriba casi es por decir por donde se identificaría el fémur gracias a Dios no comprometió pero entró por la parte izquierda de la pierna salió y atravesó la pierna derecha también como tal no quedó aloja en ningún lado fue totalmente un tiro limpio por decirlo así o sea que se da a deducir de que ellos no disparan a la loca ellos fijan los disparos ¿qué pasó después? ¿quién te recogió? oportunamente como te digo estaba tratando con un compañero lo tenía frente a mí le dije necesitamos escudos en ese momento que me flagelan las piernas lo único que puedo hacer es colgarme en los hombros de él me cuelgo en los hombros y en ese momento se escuchan demasiados disparos atrás mí porque esa era la idea de las personas que nos querían los policías ellos es dispararle en las piernas y arremeter con las de trauma para que nadie se acerque a ayudar al que estaba herido porque esa es la idea de ellos retomar el herido y gracias a Dios pues tenía mis compañeros cerca y no me dejaron morir incluso los que me ayudaron salieron heridos los jóvenes no han tenido como tal esa facilidad de acceso al sistema de salud y más pues cuando han tenido estos procesos porque por el mismo miedo de ser judicializados entonces pues no asisten y también se ha visto que algunos centros hospitalarios por evitar conflictos han negado la atención de estos pacientes no sé de verdad ¿hay casos de esos? ¿qué casos? ¿te ha visto casos? sí hemos presenciado casos en los que hemos remitido pacientes de urgencia y han sido regresados ¿por el hecho de estar formando parte en el conflicto de la protesta? sí ¿o por el hecho de ser de portoresistencia o de decirlo él? por el hecho de participar en la protesta o de que se considere pues manifestante decidimos organizarnos decidimos salir con chaleco poner nuestro pecho poner nuestra vida para poder salvaguardar todo lo de los manifestantes porque es un derecho constitucional que todos y todas tienen entonces por eso fue que nos organizamos porque ya estamos cansados de que de verdad todas estas atrocidades por parte de la fuerza pública se siguen cometiendo la alternativa de la lucha armada ahorita no es la respuesta para la juventud para nosotros si no funcionó en los 60 con todo lo que fue la revolución cubana si no funcionó con todos estos ejercicios como fue el M-19 como fue las FARC como fue el ELN si el país se desangró por esto también si lo único que generó fue guerra desolación muerte esta no puede ser la respuesta Monseñor Darío Monsalve también dice que para poder desactivar de nuestra cultura política esa obsesión por criminalizar la protesta social lo primero que hay que hacer es abrirle camino al diálogo diálogo entre diferentes diálogo entre dos personas entre dos mundos que nunca se han escuchado por primera vez esto está sucediendo en Cali entre empresarios entre estudiantes y líderes de primera línea yo lo único que digo fue lo que le dije esta mañana Monseñor como somos capaces de generar confianza entre esos muchachos y los que tenemos la posibilidad de darles sin violencia una salida a su situación que seamos capaces que entendamos que no es solo el Estado el que los va a sacar de este lío es que el Estado y la empresa privada vamos a ayudar para sacarlos de esa situación donde estamos que nos den esa posibilidad y esa confianza de que somos capaces yo como exalcalde de Cali les diría y les mandaría ese mensaje por favor no busquemos más la muerte y la violencia busquemos el entendimiento la paz y el desarrollo y ese desarrollo lo conseguimos después de este susto que se ha pegado a esta sociedad pero a veces uno está y lo decían los empresarios está tan metido en su cuento y entonces delega ciertas cosas a una fundación que no se da cuenta de lo que están sufriendo mucho una de las fuentes de transformación social más eficientes que tienen las sociedades es la movilización social si usted no tiene a las élites políticas buscando transformaciones la forma en la que se producen las transformaciones es cuando la sociedad se organiza y dice bueno necesitamos esta transformación esos son factores de cambio cruciales luego frenar el derecho a la protesta es una forma de construir política pro status quo es una forma de mantenerse en el poder y de mantenerse en el poder con las políticas tradicionales implementadas para favorecer a los mismos de siempre si este país persiste pese a que ya el enemigo interno no está si persiste repito en seguir utilizando la represión para acallar los movimientos sociales muchas cosas pueden suceder desde luego la primera es que la democracia pues se quita de una vez portadas su corbatín o su etiqueta o su sacoleva o lo que tenga y queda desnuda pero lo segundo es que se vuelve una democracia imposible como diría o como me lo dijo aquí en Cali el obispo de Cali Monseñor Darío Monsalve si no se encuentran las vías de diálogo la posibilidad de hablar con el otro el que es diferente el de tener empatía con el que piensa distinto y se abren esos canales de diálogo es muy posible que se inicie en Cali aquí donde estamos el proceso de balkanización no solo de esta ciudad sino del país en Cali en Cali en Cali Gracias por ver el video.